¿Has escuchado el término bestseller? ¿O eres tan hipster que prefieres ignorarlo? Pues sí, un bestseller tiene que ver con lo mainstream y por demás comercial. Son dos palabras en inglés que significan mejor vendido o superventas, y aunque sea más común en el mundo literario, también se refiere a todas aquellas obras musicales, interactivas o cinematográficas. Cuando escuchamos que alguna obra es un bestseller, puede significar muchas cosas ya que el término define varios criterios, como el valor académico o artístico, así como la fama y la aceptación que ha tenido entre el público, generalmente masivo. El bestseller también sirve como estrategia de marketing y fines de promoción. Además, no existe una cifra con varios ceros a la derecha que defina si es un bestseller o no. Lo importante es que se encuentre en el espectro comercial y que esté presente en la mente de la gente, aunque tampoco quiere decir que la obra sea de la mejor calidad. Esta expresión de origen inglés comenzó a acuñarse en los años 20 para referirse a todos aquellos libros que habían alcanzado una gran promoción y difusión a nivel nacional e internacional, como Tarzán de E.R. Burroughs o Love Story de Eric Siegel. También contenidos religiosos se venden bien, como la Biblia, la cual se considera un bestseller permanente. Algunos de los bestsellers recientes que alcanzan los 50 millones de copias vendidas o más son El Código Da Vinci, El Alquimista y En el Nombre de la Rosa. Otras obras que marcaron la literatura por su contenido político fue El Manifiesto del Partido Comunista de Marx Engels y Mi Lucha de Adolfo Hitler. ¿Quién lo hubiera imaginado? Muchas obras literarias también se adaptan a la pantalla grande, gracias a su rotundo éxito. Sin embargo, no siempre se obtiene doblemente la gloria, aunque los casos de El Señor de los Anillos o Harry Potter son excepciones. También ocurre al revés. Un libro puede pasar desapercibido hasta que llega a manos de directores de cine y guionistas geniales que lo hacen triunfar en el séptimo arte, como La Naranja Mecánica, originalmente escrita por Anthony Burgess y publicada en 1962, después adaptada al cine por Stanley Kubrick en 1971. En el mundo de los videojuegos, los que encabezan la lista son Tetris o Wii Sport, este último con 83 millones de copias en 2007. En el cine, la película que obtuvo las mejores recaudaciones a nivel mundial fue Avatar, lanzada en 2009 con más de 2 mil millones de dólares y se mantiene invicta hasta el presente. Hay un lado B en los bestsellers, pues también se considera que para que una obra sea a superventas es porque forma parte de la cultura de las masas, sin estética, valor artístico o intelectual, como algunas obras de corte policiaco. Sin embargo, no todos los bestsellers tienen que ser piezas pobres o mal hechas. Dentro de este universo hay de todo, y por supuesto hay obras que han dejado un legado cultural y educativo a través de varias generaciones. Ahora que ya sabes qué es un bestseller, no olvides darle chidísimo. Nos vemos la próxima.